Hola que tal muy buenas buenas tardes buenos días buenas noches dependiendo a la hora de que estéis visualizando este vídeo maravilloso aquí estamos de nuevo en una entrega de las charlas de Salmorejo Geek una sección dentro del canal muy aclamada muchos y muchas de vosotros y de vosotras me estabais enviando privados que cuando iba a volver ahora es ahora es el tema hemos vuelto ya sabéis yo soy yoyo308 en twitter y yo soy yoyo fernández y aquí está el amigo jose cortés de el canal desde linux con amor un hombre que me encanta por cierto que ya estuvo con nosotros este 28 de febrero pasado de este año día de andalucía al que aunque no andaluz se siente muy andaluz porque tuvo un bisabuelo de su bisabuelo de su bisabuelo fue del barrio de triana no me acabo inventar pero bueno jose cortés el compañero y amigo de desde linux con amor jose qué tal muy buenas hola hola yo yo qué tal pues bien aquí esperando con ganas esta charla te veo un poco un poco borroso supongo que será por defecto wifi en madrid verse borroso no a libertad por lo que no me preguntes por qué pero pero bueno ya como he dicho en muchas hay mucha gente quiero aclarar antes de comenzar con el tema de hoy que me ha comentado bueno trae trae este el otro bueno la gente puede volver a venir evidentemente aquí a la serra del salmario jogi porque hay muchas una vez que ya hemos conocido a la persona hay muchos temas a tratar y para mí y para mí siempre es un placer volver a atraer a la gente que ya ha estado así rápidamente unas preguntillas después de salir en las charlas de salmario jogi en este exitoso canal de youtube de alcance mundial notaste en tu canal algo positivo una repercusión en suscriptores te alababan más no se te paraban por la calle justo justo todo eso lo primero que sí no verdad que el número de suscriptores sí que sí que creció creció por las menciones también también interactúe un poquito más en twitter aunque poco la verdad que no yo en las redes sociales no no nos llevamos y por la calle sí por la calle no me paran pero he tenido ya una anécdota curiosa así sí una compañera del trabajo de mi pareja le enseñó una fotografía mía que estaba yo con ella y dijo anda dice si mi novio dice sigue dice a tu a tu chico anda y fue una situación un poco un poco rara porque dije qué probabilidad hay de que en un canal pequeño como este ser de esta situación la verdad es que me sentía hasta raro y por mí no de mí no se acordaron si era nada de mí no pero que sepas que mi pareja también te sigue a ti ay mira pues muy bien y supongo yo que no será linuxera no si usuario de linux mint creo que me lo dijiste en la primera charla o no ya no recuerdo posiblemente ya sabes que se me olvida hasta cómo capturar en la plantilla este con el firefox que me he visto frito después de tanto tiempo nada un saludo para tu chica para la amiga de tu chica para el chico de la amiga de tu chica y para madrid en general no porque es madrid es una ciudad que me encanta aunque no vaya a ir nunca pero bueno yo lo dejo por ahí de caer y espera porque no quieres aquí en madrid somos bienvenidos todos ya ya pero sabes tú que no me gusta donde hay mucha mucha gente a mí tampoco yo soy de yo soy de madrid pero madrid por comunidad autónoma pero yo me gusta estar lo más alejado de lo que viene a ser la ciudad de madrid tranquilidad sobre todo tranquilidad y buenos alimentos bueno en tu primera charla que estuvimos aquí que se publicó el 28 de febrero y todo tu contenido anterior de tu canal desde linux con amor que es un canal que recomiendo ya sabéis poner en youtube desde linux con amor pues hablabas hablamos mucho de genome eras un fanático de genome bueno fanática usuario lover un genome lover un genome fanboy y entonces el otro día yo sentí como una conmoción a la fuerza porque es algo que yo he pasado que estoy pasando que ahora vamos a verlo y entonces entrando en tu canal estoy suscrito ya sabes suscribiros a este al canal de muchacho donde está el dedo aquí al canal de muchacho este por aquí desde linux con amor además que me encanta el logo ese tipo cartón de esto 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 de amigos esa en los dibujitos y y entonces te vi te vi un vídeo titulado kubuntu kubuntu ya empezamos con k ojo kubuntu 22 04 en mi equipo principal la experiencia de ubuntu sin snap a ver cómo respira vamos a ver a ver que yo me entere esto es que esto es complicado esto yo yo que siempre en mi canal decía genome con j y la amiga naya yamir genome genome a muerte vamos a pedrear a toda la gente de kde a tirarles piedras en la higuera de buen rollito qué ha pasado qué te ha sido acunto a kde a ver lo primero que yo hace ya un tiempo probé plasma en debian y la verdad que digamos que la experiencia no fue demasiado buena quizás a lo mejor está demasiado enganchado todavía a anome o genome o como se diga genome con j sí genome con j entonces entonces lo dejé un poco de lado la experiencia de plasma aunque sí es cierto que que herramientas de programas que están hechos en que usted sí que los utilizo de forma habitual entonces al final dije no me no me da hay lado hay lado no había un momento en el que ya no me ya no me llamaba a ciertas cosas que tenía no menos si verdad es que ha evolucionado mucho que no me 40 no me 41 42 en adelante sí que mejora bastante a lo que había antes anome 3 pero ya estaba viendo que ciertas herramientas y sobre todo el moverme por los espacios de trabajo por por nome pues ya no tenía el mismo feeling que tenía aparte que ya requería requería demasiadas interacciones y clics para para hacer lo que normalmente hago eso junto con que mi trabajo diario manejo windows 10 digamos que claro es así al final uno se acostumbra a trabajar con con la barra inferior con el lanzador de aplicaciones y un poco por comodidad y por y porque me apetecía sentir la experiencia de plasma pues pasé a a plasma y en kubuntu por ser donde mejor he visto que puedo empezar a funcionar me quité snap que eso fue algo que hice a los 10 minutos de empezar y de snap puse flash pack y nada pero yo en mi caso además tengo varios tutoriales sobre quitar a snap en mi caso lo único que quito de nada es el firefox no de manera completa no he querido tampoco en hacer el tuto de porque hay mucha gente que me sigue yo sé que va a pasar que se quitan es nada de manera completa yo hago la tutorial que simplemente lo buscas en internet y salen cientos de páginas si es cierto que nada va mejorando día a día por ejemplo ahora el tema de sting para los juegos parece ser que en snap rinde mejor que en flash pack esto era todo avanzando ya llegar a un momento en que hubo un no tan igual pero yo yo quito solamente firefox de snap lo pongo en punto adet del propio ppa de mozilla la gente de mozilla o ppa oficial pero dejo la tienda en segundo plano la dejo ahí aunque no la habrá nunca pero la dejo por si por si y si evidentemente si uso flash pack también aquí ahora en plasma también uso uso flash pack pero eso me ha resultado curioso porque yo la imagen que tú tenías es que es una imagen la gorra la barba tipo chunnorri haciendo la primera comunión bueno realmente realmente cuando nació el chunnorri cuando nació es que chunnorri ya iba así en la primera comunión con esa barba pero no que me ha sorprendido porque yo cuando yo he dado el paso que creo que le di un poco antes que tú en mi caso es por edad ya y también por comodidad porque es como tú dices el panel inferior abajo tipo windows 10 tipo windows 11 yo no recuerdo en si tu trabajo es de ordenador el mío no tiene nada que ver con un tractor pero bueno entonces esa típica disposición de escritorio panel inferior abajo con lo vuelvo a repetir lo he dicho muchas veces abajo a la derecha con el syscribe con los iconos en la bandeja de sistema todo lo que abras que se corre en segundo plano está ahí míralo que bonito que ha abierto un reproductor su icono está ahí que ha abierto no sé qué su icono está ahí ahora en Genome hay que buscar en la web de extensiones una que funcione pero bueno eso es tema aparte pero mucha gente se ha sorprendido es que yo realmente no sé si te pasa a dar las cuentas yo en que esté en plasma yo ya me he pasado a plasma ahora mismo tengo arch linux y tengo manhard y tengo kubuntu 22.04 tengo el last 3 pero en realidad sigo usando lo mismo que cuando estaba en Genome es decir firefox o base studio que eso es un presente en este como se llama wlc es decir que hay aplicaciones que aunque sea qt la usaba en Genome y hay aplicaciones GTK que sigo usando en plasma y como yo en mi caso pongo plasma pues el tema arcade los iconos papirus y el borde de ventanas brisa y el tema de colores arcade realmente como he dicho muchas veces si yo quito el logo de la distro del lanzador de aplicaciones no sabéis donde estoy realmente y entonces en tu caso has cambiado al cambiar de escritorio has cambiado todo por k o sigues usando lo mismo no a ver yo utilizo las aplicaciones nativas de plasma por ejemplo yo no utilizo hedit por ejemplo y me encanta utilizo kate en su en su defecto kubictorrent que esa siempre la he utilizado no he utilizado la la que venía por defecto en en kubuntu me sorprende para bien la tienda de discover yo que siempre he estado con home software me causaba cierta cierto rechazo entre comillas cambiar especialmente por eso porque home software la verdad es que es muy bueno pero discover está también le has agregado el soporte flashpack a discover si 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 seguí los pasos de de la página web de 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 flashwood si entonces bueno pues todo eso si que al final también es un poco como como pasa te pasa a ti y le pasa a la gran mayoría de usuarios al final utilizas tus cuatro aplicaciones y y no no sales de ellas te las llevas de un entorno de escritorio a otro luego después con la bondad que tiene flashpack que no te instala eh librerías de gtk y paso a plasma ni demás sino que aísla el sistema un poco de de estas aplicaciones al final tienes un sistema bastante limpito y es un entorno de escritorio que bueno pues que lo tienes puro eh no tienes librerías por ahí guarrindongas que te pueden fastidiar y y la verdad es que que eso que las aplicaciones que utilizo son exactamente las mismas y como se ha tomado tu comedia de de gente de tu canal eh este cambio eh acabo de revisar los comentarios del el vídeo tampoco veo ningún insulto no veo que todo está bien no se lo han tomado no además si que hay gente pues que cuando estás en Debian te dicen ah y te viene a lo mejor y a lo mejor cambias a a Kubuntu y ya aparecen los de eh bueno quédate en plasma que en plasma vas a estar muy bien o sea siempre hay pues eso comentarios la gente se ve identificada en los vídeos y dice joder dice mira el tío este que dicen cuando sube contenido o sea ha cambiado a plasma pero pero no tengo no he tenido ningún ningún insulto relativo al cambio de 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 escritorio son piques entre fíjate Juan Almiñana supongo lo conocerás que también ha estado aquí en las charlas hoy en Twitter como yo hice antes de ayer era una review de en en de ya está y luego al día siguiente la que te he puesto art puro yo ya soy un dios yo me tienes que llamar de usted don yo yo porque he puesto art y antiguamente tú eres de una generación más joven pero antiguamente los usuarios de art eran dioses en los foros no la pedías preguntar ni mirarle a la gente directamente a la cara ni es que no sé qué lee el puto manual a mí no me cuenta tu vida entonces claro los que nos dedicamos los que nos dedicamos a esto tenemos que crear contenido y entonces no siempre vamos a hablar de dolphin dolphin y plasma pues hay que probar analista hay que probar otra en mi caso tengo cuatro equipos donde puedo instalar distros ya yo no virtualizo eso me da una flojera inmensa y además evidentemente por hardware real va mucho mejor que por virtual pues en uno de ellos que lo he puesto para hacer las pruebas pues puse Ende Endeavor al día siguiente lo quité por ahora y ya me decía la gente bueno volverás a manjar o no no me he ido a manjar o que lo tengo en el equipo principal en el Slim Book Endeavor con el que estoy grabando ahora mismo pero que sí que me dice Juan bueno seguido tus pasos me ha dado un poco de pelusilla porque como dice el de la que se avecina el el espetero que pelusilla me tenés como se llama en la serie Fermín Trujillo Fermín Trujillo que me tenés pelusilla y yo apenas he visto la serie pero sí he visto los memes los memes de y entonces el amigo Juan Almiñana un saludo también tengo que volver a traerlo por aquí tenía Endeavor y Manjaro tuvo unos ciertos problemas con Endeavor porque sabes tú que Linux no está exento de problemas la gente siempre Linux Windows no no Linux vete al foro de AR a favor de Manjaro como he enseñado en el vídeo son todos problemas eso como el que parece el libro de matemáticas todo lleno de problemas en serio Ubuntu también y Debian etcétera porque el hardware es mil distinto y software es mil distinto pues entonces Juan Almiñana tuvo una serie de problemas con Endeavor es directa de Arch y estar bebiendo directamente de la teta de Arch tiene su riesgo ¿no? y se pasó a Manjaro y quitó Endeavor yo puse ahora yo puse David Manjaro he puesto Endeavor y ahora él ha vuelto a entrar ese gusanillo y le ha vuelto a poner leña que me llevo el micro y esto luego queda en el sonido lo siento estoy ya viejo estoy ya viejo y entonces pues quiere decir que se me ha ido Lilo con el micrófono estoy estoy chocheando ya estoy chocheando ya bueno que quiere decir que eso que nosotros solemos solemos tener una distrobase y para crear contenido solemos usar otra porque por ejemplo yo aquí veo en tu canal el vídeo de Kubuntu que lo publicaste hace dos semanas ok y tuvo una acogida tremenda 34.600 visualizaciones ah no 346 coño este 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 no no 34.600 visualizaciones te digo yo que hago una fiesta invito a todo mi vecindario lo siento lo siento no ha sido la broma es que no veo no veo de cerca tengo que ir por la gafa y lo he dicho mil veces y bueno y ahora veo que has hecho después de este vídeo has hecho instalar Flashpack y desinstalar Snap en Ubuntu Derivadas y instalar el kernel de DPP de Ubuntu en Ubuntu Derivadas no he entrado a esto todavía entonces que tienes supongo yo otro equipo secundario y vas haciendo tutoriales o lo haces en una virtual en Ubuntu yo normalmente tengo bueno tengo dos equipos en el otro equipo lo tengo con Debian y con LXD hostia porque lo tengo si lo tengo como un servidor de máquinas virtuales para cosas un poco ya laborales y y en este equipo lo que tengo es el gestor de virtualización que viene el VM Manager creo que se llama o Virtua Manager tenía que verlo en detrimento de no me boxes utilizo utilizo este va bastante bien y normalmente lo que hago las pruebas es siempre con una virtualización entonces aprovechando que salió el kernel 6 pues di los pasos pues de instalar un kernel utilizando el PPA oficial y lo mismo con con Snap quité Snap eso sí que lo hice de forma nativa en mi equipo quité Snap y puse Flashpack y bueno pues pero lo quitaste de raíz hasta Snap del servicio todo no quitaste de una aplicación sino Snap completamente todo yo soy así de radical con Snap por lo menos y no y no te mandó Mar Mar Shooter una cuadrilla de Albano que se va a la puerta a tu casa diciendo que has estado quitando de mi distro no de momento no de momento no cualquier día puedo recibir la llamada pero de momento no se le recibirá con cariño y se le explicará pues que Snap pues es lo que es a mí no me convence y punto y ya está no pero la verdad es que pensaba pensaba porque es la primera vez que he estado con con Kubuntu en tanto tiempo y y yo pensaba que a lo mejor había alguna picia que me podía hacer pero la verdad es que el equipo ha ido actualizándose y no ha dado ningún problema o sea está contrastado en un equipo real de que un servicio Snap el servicio si lo remueves completamente si lo quitas el sistema funciona perfectamente bueno y para la gente que no te haya visto en el vídeo le has puesto a 525 con el PPA que la gente de kubuntu pone en su página la has puesto a 525 ¿no? de momento no ah no de momento no porque yo vengo de Debian Debian es muy estable aunque si es verdad es que cuando por ejemplo hicimos la otra charla la primera estaba yo en Arch en Archinome hostia entonces yo aquí presumiendo de Archero adiós y tú resulta que eres también aquí otro no yo también yo te voy a decir una cosa tú para que tú dices que ya tienes flojera y te has hecho mayor pero todo el mundo sabe que con Archinstal no estás haciendo una instalación de Arch puro o sea eres un dios pero un dios pero en el siguiente nivel es nivel nivel 2 no es un asistente en modo de texto prácticamente como comento en el vídeo que subí bueno hoy hoy porque estamos grabando esto el día 1 este vídeo se publicará seguramente mañana pero en el vídeo que he subido hoy día 1 de de Arlinus con plasma sobre mis opiniones es un asistente el paso más complicado quizás es si quieres instalar Arch sobre unas particiones que tú ya tengas hechas como pasa yo tengo unas particiones que vengo arrastrando desde Ubuntu 4.10 fíjate fue la primera versión de 2004 en XT2 aquello era el 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 modo de texto yo y Debian muchísimos años instalando el modo de texto siempre 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 y yo Arlinus la instalaba antes muchísimo tiempo hace 10 o 12 años la instalaba en el primer instalador eso sí que era ese instalador sí que era madre de dios pues es un asistente si tú en el el tema del particionador viste un poco confuso con la flechica del teclado de dirección para arriba para abajo aquí tienes que ahora yo quiero esta partición la quiero formatear no la quiero asignar no la quiero no sé qué como no es como como Calamares por ejemplo como el instalador Calamares que es muy es muy simple yo creo que hoy en día el instalador Calamares en el tema gráfico es el mejor no tenemos Debian que es maravilloso el de Ubuntu Ubiquity es maravilloso el de Linux Mint que es el mismo tal y cual el de Jazz de OpenSUSE que es OpenSUSE no es OpenSUSE es OpenSUSE que he visto yo en vídeo esta gente en alemán sí esta es la que tenía un programa de niños ¿no? Susa ¿cómo se llamaba? la manita ha tenido ratón OpenSUSE ha tenido ratón OpenSUSE pues el instalador Calamares y hay algunas distribuciones que lo personalizan que sí que le ponen ciertas cosillas propias suyas en Calamares como por ejemplo la gente de Endeavour y Manjaro también te da un calamares muy en Manjaro te da un calamares bonito y la Tasca Manolo que está aquí por encima de mi calle también te dan unos calamares tremendos pero bueno que quiero decir que ese quizás sea el tema más complicadillo en el archista lo demás es selecciona escritorio selecciona sonoraria selecciona esto es muy fácil muy fácil que llegará el día lo mejor que Arlinus ojalá me escuche el jefe dueño de Ars que no sé si lo ha comprado a él los Max ya Arlinus no lo ha comprado ¿no? este tío está en ello ya tiene un hordago que para comprar Manjaro Manjaro es una empresa que para pues pues yo pienso yo dejo una idea para gente de Ar podrían hacer un calamares minimalista como le gustan las cosas simple keys no sé qué stupid keys simple no sé cuánto un calamar es quitarle lo recargado y dejarle simplemente como tiene su asistente pero en lo básico es decir sonoraria teclado particiones que es el tema más complicado hombre si tú vas a instalar Arlinus en este disco como tiene mucha gente un disco para el sistema y un segundo discuador mecánico más grande para guardar tus datos para utilizar Arlinus aquí y Arlinus te crea como yo he sido en mi caso en WeFi la partición de boot que es donde mete dentro WeFi y te crea raíz y te pregunta si quieres una home separada o divorciada que era una home separada no encadenes tantas es que estuve estuve allá en el Barber Show hostia pues hoy me ha pasado una cosa he hecho un vídeo sobre Ar he citado a dos que he visto en YouTube que donde yo me he fijado yo también veo vídeos manuales uno en la tecnología con Vertox como yo con barba, pelón y con gafas que he puesto una foto es idéntico a mí o yo a él y otro de un chaval argentino que se llama Carlos bueno y he hecho un poco mis chisticos con Carlos y cuando se ha presentado los comentarios me ha saludado digo hostia la virgen como no haya entendido mi chiste argentino no se la ha tomado bien se la ha tomado bien Carlos un saludo es magnífico la comunidad de Lino hoy en día estarás conmigo en que es magnífica si la verdad es que si siempre vamos yo siempre entre gente que desarrolla contenido hay un colegueo que se ha visto con las iniciativas de Linostube por ejemplo o sea la gente la gente por lo menos sí que entre gente que desarrolla contenido sí que hay buen rollo aparentemente no sé por qué se me ha venido la cabeza al Socas en la comunidad de Lino tú te imaginas que llevo un tono con el si hubiésemos tenido las chocas en la comunidad de Lino era que más de uno se pasa a Windows pero echando hostias la hubiera liado para la Soca hablando de su distro y de genomes de plasma son todos plasma cabrones madre mía bueno en plasma por ahora entonces te voy a decir que usar plasma tú te sientes bien te sientes cómodo te sientes seguro como el anuncio y no eres el común y te más de dedicar casillas para decir eso que es tonterías no de momento no ojalá 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 y ideas de seguir en plasma tienen sí 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 lo que no sé si es si la idea es continuar en kubuntu o volver a devian devian testing y meterle meterle plasma en testing estar allá en testing puede que esté la 525 pues seguramente 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 porque yo donde me muevo bien siempre es en devian y en testing yo en arch tuve un pequeño conflicto pues yo creo que fue a la semana de tener la charla me rompió totalmente el sistema hostia a la virgen sí una actualización de estos de el kernel subió de subió de número no sé cuál sería el que tuviera y me rompió todo y no tenía tiempo cogí un un live cd que tenía bueno un live cd de devian y le metí devian con nome y ya está y luego la gente en redes sociales linux es mejor que win más seguro más estable y ahí lo tenéis una actualización no pero es que lo que hay o sea pero es que nos gusta es que nos gusta que se rompa yo disfruto cuando el Linux se rompe a mí Arlinon en mi tarjeta wifi en el equipo donde la tengo en el pequeño SlimBoo One con Intel que es una Intel wifi 7265 que tiene el bluetooth incorporado que nunca me han gustado tarjeticas que tienen las dos cosas me gustaría por separado porque hubo una época que tenían problemas estas tarjetas que tenían las dos cosas incorporadas en el mismo módulo pero bueno no me funcionaba en AR el bluetooth el wifi sí y pues digo y manjaros y en todas así porque es que viene deshabilitado con sistemas de serie porque hacen esas cosas pues yo ya la gente me ha dicho no habilita bluetooth sistema CTL start sistema services bluetooth services y ya está pero por qué hacen eso entonces la gente que venga aquí a Linux y aquí no y ahora un update el kernel 6 pum roto como comentaba yo mi compañero mexicano en Gregorio Espada de pronto la wifi en manjaro se ha muerto no funciona y no ha actualizado nada ahora eso cómo se come ahora qué hace ese hombre no pero al final yo siempre digo lo mismo si te funciona no lo toques si es así lo digo muchas veces en el vídeo que hice sobre actualizar el kernel lo dije en entornos productivos hacer cambios de ese tipo me parecen arriesgados a mí sobre todo cuando quieres una distribución estable como es Kubuntu que es en la que estoy ahora mismo yo si quieres tener un sistema inestable métete en otro tipo de distro pero Kubuntu si el usuario que utiliza Kubuntu poco le importa tener el kernel 6 el kernel 5.10 o el 3 me da igual yo te puedo decir que Kubuntu está con el 5.15 LTS creo en la 22.04 y va perfecto que yo hice la instalación de la 22.10 y la tuve que quitar a las 3 horas y digo esto no me funciona nada y venga hubo un experimentado un error debe cerrarse enviar error envío a los pocos minutos envío al tercero digo esto está más viento ya hombre me das tranquilo y cuando iba a cerrar crash plasma el reporte de crashing de plasma digo pero hombre déjame ya tranquilo déjame vivir por favor yo por eso las versiones estas intermedias yo es que ni las ni la vuelo paso paso de ella en una virtual sí en una virtual siempre pongo pues para probar a ver qué tal va pero en una principal versiones LTS siempre arch sí que lo he tenido y me ha funcionado bien hasta que dejo de funcionar pero es así pero es así y volveré a él seguramente pues en algún momento en mi equipo secundario pues cuando me aburra de tener Debian con LXD pues meteré a Slinux es como si tuviera un novio pues me quería hasta que me he dejado de querer y ya está y se ha ido ¿qué voy a hacer? no pero si es que al final es cuando estás en un sistema operativo pero lo mismo pasa con Windows y bueno no sé con Mac porque yo no tengo tanto dinero como tú para comprar Mac ¿sabes? yo soy pobre pero bueno pero si tuviese mucho dinero eso te ha pagado a plazo ¿vale? tú querías que llegue yo allá para decir dame ese mételo en una bolsa eso es para que la plazo es como tú pero no más nunca se rompe eso está bendecido por los dioses es un halo de luz divina que manda Stiljo de arriba más nunca se rompe hasta que se rompe pero nunca se rompe todos los sistemas operativos son interesantes todos al final un pequeño un recrabajillo que pueda haber un pequeño quiebro por ahí se mete y te coge y te fastidia el sistema y ya está y tira para adelante pues hablando de kernel no sé si esta noticia que hasta el propio Linus Torvald lo ha dicho que el kernel que va a venir que lo va a petar que va a ser una cosa impresionante el 6.1 estamos en el 6.05 creo el último pues cuando dé el salto al 6.1 va a ser una cosa que va a cambiar va a ser un antes y un después del mundo Linux sobre todo a lo que nos afecta a nosotros en Linux en el escritorio ¿has visto esa noticia? yo lo que sí que he visto y desde Debian 7 que hace ya mucho tiempo hostia Debian 7 Wody el Wisi 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 como el como el Wisi Center de como el Wisi Center de Madrid que tenía el kernel 3.2 y era un kernel no fue el mejor Debian ¿vale? pero si es verdad es que es que ha habido alguna Debian mala eso no me creo yo no, que no fue no fue no fue el mejor Debian para mí el mejor Debian fue Debian ha sido este Debian 11 para mí pero es por el kernel también que lleva o sea a partir del kernel 5.10 siempre yo creo que ha habido un salto de calidad en todos los en todos los los kernels que han ido desarrollando y hay que verlo con la 5.15 que ahora mismo tengo en Kubuntu va genial el kernel 6 lo he probado en una máquina virtual tampoco puedo hablar mucho pero a partir del 5.10 sí que he visto esa evolución yo tengo en en Manjaro y en AR el 6 y uso el 5.15 LTS para mí queda mejor que el 6.0 6.0 va mejor y uso el 15.5 LTS que es LTS el soporte pero el problema no es tanto del kernel en sí es el hardware que siempre va por delante porque ahora él dice el kernel ahora vamos a agregar soporte la nueva generación de tarjetas Intel por ejemplo estas Intel R que están saliendo ahora estas dedicadas están agregando principios de soporte y cuando ya han agregado la mitad de soporte ya hay 8 o 9 modelos pero estarse quietos que a ver si terminamos el soporte para la primera generación de las Intel quien dice Intel dice un Wi-Fi un pincho no sé qué no sé cuánto y también el kernel adolece que también vi la otra noticia por ahí que está muy gordo porque tiene soporte todavía para i386 para cosas que ya eso no existen ya desde que el Fari hizo la primera comunión pues el Linus Toro a la lista de correo donde ellos se comunican ha propuesto eliminar ya cierta parte que es tontería ya han saltado algunos pero quien usa eso tu abuelo el abuelo de tu abuelo pero por favor eso ya no existe entonces aligerar el kernel quitar viejo y meter nuevo y hacer un kernel más ágil un kernel que responda un kernel más flexible y un kernel más poderoso ¿no? no pues es la evolución lo que haces tú la evolución de la tecnología o sea 32 bits también hay muchas distribuciones que ya prácticamente todas fuera fuera aunque duela fuera 32 bits fuera no pero bueno todavía hay equipos que funcionan con 32 bits por supuesto que sí pero hay que ser realista lo que dices tú no vamos a alimentar un kernel vamos a hacerlo grandísimo primero que seguramente que los recursos que necesite ya ya lo hagan insostenible pues que te sigamos dando soporte por ejemplo a arquitecturas antiguas no es muy lógico eso es como seguir haciendo whatsapp para Symbian ¿eso qué sentido tiene? exactamente ah pero Symbian todavía existe soporte para Symbian ¿sí? no no los nuevos Nokia que lo han como remodelado para ser más actuales pero que no tienen Android sino tienen como una especie de Symbian pero que ya no es Symbian pero nada Symbian como está y si las cosas ya van pasando y van muriendo y hay que dejarlas partir hay que dejarlas partir y hay que dejarlas siempre como estás aquí con todo el tema bueno en Plasma en Plasma que te veo ahora en Plasma ya sabes que yo me gusta yo si un escritorio es feo lo digo y si un si un fondo de pantalla es feo lo digo por ejemplo de Endeavor he dicho que el live que es XFC que luego tú ya te pones lo que quieras el live de Endeavor no es feo ni muy feo ni extremadamente feo es algo que haya por más para allá de extremadamente feo ¿no? ¿tú qué haces? ¿tú has personalizado? ¿o harás de los que dices no yo pongo aquí Plasma como viene con todos los codarinchis por aquí con todas las cosas por allí porque es que Plasma como viene empieza a pitas por aquí pitas por allí hay que darle una mejilla no de engrase yo no soy un por eso también estaba en nombre ¿no? porque no es una cosa no pero no me gusta la personalización tampoco demasiado ¿no? lo del principio Kiss the Arts yo lo llevo a todos los aspectos de mi vida ¿no? y la personalización pues salvo mira hoy le he puesto dos dos Plasmaides al equipo pues uno para el tiempo y otro para tener el calendario aquí puesto sobre el escritorio ¿pero en el escritorio o abajo en el panel? no, no, no en el escritorio ay por dios eso es muy cani eso es muy choni eso es muy no, que no pero bueno pero es que pero tú me has visto no, eso son cosas que para probar ¿no? y cambiar un fondo de pantalla bueno en Reddit y he cogido ahora un post de color azul muy bonito pues ya está ese es mi grado de personalización ya está yo tengo y has dejado los iconos brisa y hombre por supuesto que son preciosos preciosos ay por Dios ay la virgen que brisa a mí me gustan ya sé que tú eres más de de los papirus es que yo no concibo esta vida linucera sin papiros es que no no existe otra cosa que no sea papirus para mí bueno no sé yo también pesa lo mismo de nombre y destinamón destinamón también yo cuando probé cinamón hace ya unos años yo pensaba guau digo no me digo ya ni me ni me arrimo pero volví a nome en nome 3 en genome y de ahí no salí en genome que mucho descontento yo creo hay gente que le gusta no se va porque le gusta que ojo a mí me sigue gustando genome genoma no me tiras piedras me sigue gustando y haré review y de hecho el genome que da buntu me gusta y además los hoiconos de buntu los yaru van camino de convertirse en algo bonito como los como los papirus son muchos son miles entonces tiene que ir poco a poco pero genome en genome no son tan abiertos el equipo de genome de aquí lo vamos a regañar no son tan abiertos como los de plasma el equipo de genome la comunidad dice oye porque no habéis quitado notilus que no habéis dejado nada que no hace nada y a ellos pues te voy a quitar también esto de copia y pega también te lo voy a quitar pues no han dejado nada ahora en genome los bordes de las ventanas eso ocupa media pantalla como tengas una 1376 x 368 que yo lo he usado y lo seguiré usando pero es que eso abres dos 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 ventanas y ya no te cabe el 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 del tiempo y de el 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 peñarse yo no sé si simplemente porque sea así no se pueda por razones técnicas que vuelvan los iconos en el sistema no sé si es que no se pueda por debus por esto por lo otro pero en plasma está y en plasma también corre debus y hay cosas pues que no ponerle un botón solo a la ventana eso a mí es que me pega cuatro patas a los kinder que en Ubuntu sale a entrar porque se lo pone Ubuntu pero tú abre fedora que no lo toca el botón de cerrar no es que se puede con doble clic maximizar es que se puede clic derecho minimizar que me estás contando cerrar maximizar y minimizar toda la vida me da igual que lo ponga a la izquierda o a la derecha pero ponlo con eso gracias a Dios que daba la opción de ponerlo porque es lo primero que hacía cuando no hacían instalación limpia lo primero que hacía era habilitar esos esos accesos de minimizar maximizar y lo que comentas también de las resoluciones bajas no me lucía muy feo por ejemplo en mi en mi Lenovo en el pequeño el Thimpact que tiene esa resolución y cuando iba a trabajar con él no era no era práctico entonces como quería Debian y quería algo ligerito pues puse el XDE que no es el más bonito del lugar seguro que no pero por lo menos no me hace la experiencia de usuario no me la hace fea y quiero remarcar yo también soy de Genome a tope lo que pasa es que si es verdad es que hay que probar un poco todo ¿no? pero bueno todo todo no hay que probar todo pero como de la acción la droga no es niño no tome droga eso no eso no eso no eso no pero los entornos de escritorio no hay ninguno malo por lo menos ahora no 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 hay ninguno malo yo fíjate yo LX ha dicho D o LXQT LXD LXQT no me va pero ¿y qué diferencias entre LXD y LXQT? no el no las herramientas las herramientas que vienen por defecto como LXD es un poco más tirando a GTK y LXQT tira a librerías QT las herramientas en la integración nunca he tenido la sensación de que LXQT me dé bola a mí no me da bola mi amigo que también le gusta mucho la música ochentera y de los noventa como se llama en twitter Sonlin es fanático solamente usa LXQT puede ser ya que yo he entendido que uno desapareció y se llamó LXQT había otro anterior que luego se llamó LXQT y LXD etc bueno no son las librerías ah son librerías LXQT utiliza librerías QT o sea los amantes de plasma si quieren una alternativa migrable sería LXQT y a los que somos de NOME pues no viene muy bien LXD pero aquí aquí veo otra polémica porque hay otro colega mío creo que es señor Kenobi que dice que no son librerías son bibliotecas entonces ¿en qué quedamos? no sé si es en librerías si es en bibliotecas bueno no sé yo 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 voy a a coger los libros los libros aquí en mi pueblo yo voy a a la librería y a la biblioteca es que todo yo que sé yo digo librerías el el linux el linux es todo un flame vaya para donde vaya siempre hay algo un flame montado aquí esto vamos que me he bajado bájate la librería de de esto para que te funcione que no son bibliotecas de desarrollo también dicho así tiene más biblioteca de desarrollo librería de desarrollo no suena bueno no sé suena igual de mal ¿qué quieres que te diga? y de hecho y de hecho cuando te descargan los componentes muchos de ellos ponen lib no sé qué es verdad o sea que hay al señor Kenobi y había que coger había que preguntarle por eso las fuentes de bibliotecas porque luego lo voy a citar digo que no mira estamos hablando malamente de ti estamos hablando mal de ti pues y no pensaste en Debian en XFCE en vez de en LXD sí la verdad es que el GTK y sí sí lo que pasa que bueno pero yo en el pasado en el pasado por los comienzos de de mi ananza por aquí estaba con con Lubuntu en su día hostia Lubuntu 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 antes de que fuera Lubuntu con QT QT que era un un proyecto muy bueno era feo como él solo porque no me acuerdo que era muy feo feo no para un rato para siempre feo con feo con avaricia sí 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 con avaricia o sea mi figurífico por detrás es más bonito que un Lubuntu recién instalado cierto es y siempre vamos me desteté con Konome y con y con el XD a través del Ubuntu y como quería algo ligerito más ligerito un XFCE aunque XFCE digamos que la la relación prestaciones rendimiento es muy buena pero yo quería algo más más liviano algo sin tantos servicios sin tantas cositas ¿no? y el XD te lo deja todo muy personalizable pues te viene cuatro cositas y ya está porque el XD en sí tampoco es un entorno de escritorio o sea es una base y va cogiendo una cosita de aquí otra cosita de allá pero el XD como un entorno de escritorio como XFC tampoco es te gustaba algo que no fue un open box pero que tampoco lo sé con Crash Band mucho tiempo open box lo sé con Crash Band porque te lo daba todo hecho pero yo más lo de cero bueno si has dicho antes que quería algo con pocos servicios pues eso es la Tascamanolo que está ahí al salir del pueblo no tiene ni uno tienes que salirte cuando vas a ir a la calle de atrás no vivo no tiene ni un servicio bueno y bueno yo he tenido tuve en su día Debian 7 con Joe Windows Manager o la virgen o la virgen que ese ese sí que era Liviano Liviano ese arrancaba yo el portátil que tiene un portátil muy grosso que en su día mi jefe me dio me lo dio con Windows 7 y yo vi de que no arrancaba nada y dije oye le puedo meter Debian y me dijo haz lo que quieras y me metí Debian con Joe Windows Manager y eso consumía 200 megas ahora no venía nada tenías que instalártelo todo de te tenías que meter todo o sea tu mislado de redes y de todo yo este debate hombre en equipos pequeñitos en equipos 32 equipos livianos sí pero este debate de gente que es aún como yo por ejemplo con equipos yo todos los mismos tienen ya 32 gigas estuando uno todos tienen NVMe como SSD y hay gente que todavía aún con 32 gigas es que Genome me arranca con un giga y plasma me arranca con 600 megas o yo uso un Windows Manager en un AMD 9 del cupón con 18.000 pero bueno aunque tú uses un entorno ligerito un Tilling Manager lo que quieras y te arranque con 200 megas del escritorio que te va a quedar todo el día mirando el escritorio con 200 megas en cuanto que abras Firefox en cuanto que abras Brave o Google Chrome en cuanto que abras Steam para jugar la RAM hace boom entonces te vas a ahorrar esos pequeñitos megas que ha consumido el escritorio de arrancar pero luego cualquier aplicación OBS ¿cuánto chupa OBS en Linux? muchísimo más que en Windows está comprobado porque yo grabo con OBS en Windows y en Linux en Macos no porque revienta directamente estamos más optimizados para Macos pero y OBS chupa muchísimo en Linux chupa muchísimo en comparación a lo que chupa con Windows mucho entonces el escritorio al final que te arranque con 200 megas no te sirve para nada no pero para que eso al final yo también al principio hace años yo pensaba joder que la memoria RAM la he pagado yo no la ha pagado Windows por ejemplo y a mí me salía me hervía la sangre cuando me cogió un equipo con un Windows 8 por ejemplo y tenía en el arranque 2 GB de RAM te salía a devolver la faja pero bueno es que si yo tengo 32 GB de RAM a mí lo que más me ha consumido Linux ha sido 3-4 GB como mucho y de los 4 GB quitando 1 GB medio que se queda la gráfica que le tengo asignada los otros 20 y pico GB nunca los toca eso se pondrá mojoso digo yo ahí en el módulo de RAM eso seguramente que le sale verdín se pone malo se pone malo le sale robin se pone malo yo cuando quiero optimizar un equipo es porque voy a utilizar máquinas virtuales y a lo mejor voy a arrancar 2 o 3 máquinas virtuales en su momento cada una le signo 8 GB de RAM y no creo yo que mi sistema base lo pete lo que quiero es que sea ágil esa es la razón pero yo por ejemplo aquí con mi equipo de uso habitual a mi me importa poco meterle un plasma o meterle un genome yo lo suente a los equipos que destino pues eso para servicios de máquinas virtuales y además ahí sí que le cuido un poquito más pero la renta para gastarla la renta para gastarla exactamente tontería es como la paga del mes exactamente está para gastarla es que por mucho que ingreses te lo gastas siempre por lo mismo pasa bueno tú que has dado tú que has hecho el camino el camino de Santiago tú que has hecho mi mismo camino de pasarte dejándome a plasma supongo que conocerás como yo gente que es de un escritorio y es de un escritorio y es de una distro y es de una distro y de ahí no lo muevas y me parece muy bien porque para eso hay que tener una fe tremenda y hay que servir yo me voy moviendo pero ¿qué piensas de la gente que es sota caballo rey aquí y sota caballo rey aquí y de aquí no me mueve ni dios respetable no lo compré no entiendo muy bien a qué es debido pero yo lo respeto porque al final una distribución o un escritorio te lo pueden dejar de mantener en un momento entonces aunque te pueden salir forks que no son ya igual que el proyecto original pero una distribución por ejemplo como Cruzbank que se descontinuó después continuó con otra con otra línea de desarrollo con otros desarrolladores cogiendo la base pero no es lo mismo no es lo mismo no o lo mismo pasa con Mate Mate es Nome 2 no 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 ahí tienes razón yo era amante lover amante bandido de 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 yo lo he disfrutado en Ubuntu en Linux Mint cuando era de de en 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 pero Mate no sé por qué no me ha enganchado y es lo mismo que se supone que es lo mismo inclusive más mejorado evidentemente más moderno porque ya el tiempo pasado en las librerías bibliotecas se van actualizando el hardware se va actualizando los kernel todo pero no me termina de enganchar Mate y hace mucho de eso que no que no que no que no lo pruebo no a mí me pasó con con Ubuntu cuando probé bueno probé no instalé Ubuntu 804 en su día con el Nome 2 y y tenía por ahí una virtualización guardada hace un tiempo cogí y me dio la morriña y la arranqué y quise comparar un poco con Mate y había lo que dices tú lo que es la esencia de Nome 2 ya en esa época ya está ya tenía cuerpo y no es igual que Mate pero lo mismo pasa por ejemplo con Cinnamon Cinnamon a mí me encanta pero no me engancha Cinnamon yo creo que fuera de Linux main tampoco es lo mismo que Linux main no sé por qué Linux yo he defendido muerte seguiré defendiendo para cualquiera que llegue a Linux ya sea nuevo medio viejo que Linux main ¿verdad? Linux main y es verdad porque es que instalar y listo no tienes que en Ubuntu hay que hacer cosas cuando la instalar en ARS por supuesto en Manjaro hay que hacer menos pero hay que hacer alguna pero últimamente como que Linux main ya no me llama tampoco y mira que yo he hecho tendré en Samaray Joggin 1235 artículos sobre Linux main por lo que sea no sé no sé si será porque será porque mi niña sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas de mi primer amor que estaba llamando en Serra en Mediterráneo no sé no sé por lo que sea por lo que sea yo estaba muy bien en Genome pero Genome como está enfocado tanto a manejarlo como en Minority Report así chacha con las manos así con esto de Transpac y todo y yo Transpac no lo he usado en mi vida fíjate mi portátil que tenía tenía un ratoncito de Carrefour de Microsoft que vale 5 euros con un cordoncito un cordoncito pequeñito lo enchufaba yo nunca jamás en la vida he sabido que lo dedico en el Transpac nunca y dónde está el puntero yo no sé por qué la gente hace eso esa cosa rara con un ratón Bluetooth o un ratón a ti te pasa lo mismo que a mí yo siempre tengo que deshabilitar el Transpac no me gusta yo no entiendo eso yo le engancho o le engancho en el trabajo le pongo la dockstation y aquí igual aquí tengo un hub de estos de Amazon que me compré en su día todo enganchado ahí y ratón teclado y todo porque no me hago hostia pues yo me he comprado un hub que me recomendó el señor Kenobi que no patrocina este vídeo o lo que sea pero sí sí pero sale sale espontáneo un hub lo tengo ahora aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 USB 3.0 y 2 puertos de carga de 2 y pico amperes y va perfecto con este hub puedo conectar a los mini PC las cosas gordas que chupan energía como la interfaz cuando le enchufo el phantom la webcam USB-C que también consume lo suyo etcétera y te ahorras mucho estoy por comprarme otro hub otro hub eso está bien yo lo que estaba comentando desde Linumin Linumin ya grabé un vídeo hace poco también porque hay algo que como que se que se va desinflando ¿no? sí pero yo yo lo lo enfocaba más a a que sigue mamando de la teta de Ubuntu y que deberían de tener los cojones vamos a decirlo así ya porque yo creo que ya tienen solera y tienen tienen un conocimiento ya que que es difícil de rebatir pero intentar desarrollarse con con Debian con base Debian directamente yo no sé si estable no sé si testing pero que ellos empezarán a a coger el toro por los cuernos y que hiciesen distro pero suya es que para estable tienen el de Linumin sí pero pero no es igual porque el de ella te está cogiendo la base de Debian estable el Cinnamon es el Cinnamon estable yo digo que si ellos parte de su desarrollo es desarrollar Cinnamon que me parece que está muy bien y las herramientas que vienen en Cinnamon que me parecen que está muy bien utilizar Debian Testing por ejemplo en el utilizar la base Ubuntu por ejemplo que yo creo que donde flaquea puede ser por ahí también un poco porque yo con Linumin he tenido alguna experiencia de instalar una máquina en varias máquinas y arrancar versiones no sé si la versión 20 la 19 cuál fue la última que instale así en la máquina y tener un montón de mensajes de error inesperado y por eso me desencanta un poco se ve en las dos últimas versiones no van tan bien como las anteriores yo lo he notado y de hecho me he hecho y esto es cierto lo comento aquí un pendrive yo siempre para tocar particiones desde un live cuando yo instalo una distro preparo antes las particiones si no las tengo hechas desde una live me preparo la boot en fan32 esto lo otro lo hago desde un live de Linumin siempre porque siempre arrancamos bien y aparte nunca daba fallos en live etc pero lo tenía con las últimas versiones he tenido que quitar me he ido a la guada de Linumin a descarga he ido a la antepenúltima antes de que dieran el salto a esta ahora 21 la 20 y pico y me he hecho live simplemente para eso para tenerla como live para tener esa parte por si quiero cargarme alguna distro preparar particiones de live etc y yo creo que han empezado desde que cambiaron como van cambiando el tema de mutter del gestor de ventanas de genómica y ese smoothing que es un for una especie de for tal y cual y ahora abandonaron aquellos temas más finitos más bonitos ahora unos temas gordos también muy feos yo que sé porque se ven obligados por el tema de la librería o biblioteca vamos a repetir pues no sé yo las dos últimas versiones de la 21 no la veo tan tan finas como antes no sé por qué no lo sé vamos yo en su día hice hice un vídeo y y fue un poco criticando eso criticando que que Linumina perdió un poco su ese pero bueno a los niños ahora nos gusta crítica bueno yo como como decíamos antes que se rompe yo creo que a nosotros es que nos gusta que se rompa no te parece que nos guste si no de qué vamos a hablar claro yo estoy de acuerdo pues es que pues es igual que los tutoriales infinitos tutoriales de cómo meter un un live cd de windows para recuperar tu windows es que al final si no se rompe si no son imperfectos los sistemas operativos vamos yo porque desde el momento no me ha de comer esto pero si me tuviese que ha de comer yo cogería y promovería el uso de linux para que se metiera en bugs y que la gente empezase a yo recuerdo yo que soy más viejo que tú evidentemente si estás viendo en los tutoriales antiguos que yo también estaba en foros y había bueno multisistema de windows los tutoriales antiguos de windows en comparación con los nuestros eran distintos los que nosotros era cómo tener windows 7 full kagen crack un mega link no fucking y era métete en esta página rusa descarga este kagen era todo sobre eso es decir que no había otra cosa pero si todos los tutoriales son todo de hackeo de link un mega no fake siempre ha sido en real y nosotros somos distintos entonces nosotros buscamos una estabilidad buscamos una cosa en una LTS pero coño si no se rompe no estamos contentos y si se rompe la criticamos pero muerte pero ojo que este error me da para hacer 5 vídeos y tengo el canal monetizado así que Ana que a ti te ha ido de comer los problemas de nombre software ¿cuántos vídeos grabaste? 3 o 4 3 o 4 y los más comentados y los más buscados yo cuando entro a las estadísticas de youtube son los más buscados yo por mí que reviente Ubuntu todos los días que yo sé que yo sé que si quiero visitas y si quiero alcanzar la fama y el éxito tengo que hablar y criticar a Ubuntu y o ponerla bonita también cuando haga falta no todo pero yo sé que si yo hago un vídeo de MX va a tener un poquito un vídeo de ARS porque la gente de ARS no es más importante ni que youtube vea un calvo con barba entonces ahora se me va por otro sitio pero Ubuntu vende en youtube Linux Mint el único objetivo es mayor claro Ubuntu, Linux Mint Debian, Manjaro venden en youtube si quieres crecer pronto habla de eso y un poco de salsito mete por ejemplo a Zatiel a las dragones a las dragones no Zatiel me mandó un mensaje lo dejó una publicación en un vídeo en el de LinuxTuber y aparte que el chico es es majete la verdad es que es majete luego tiene sus cosas pues como todos como todos como todos yo me comentó me comentó una cosa bastante chula porque yo no lo sabía yo puse que en el LinuxTuber que a mí me gustaría que hubiese una distro universal de verdad y él me dijo de que existía de que para que ahora no recuerdo exactamente qué proyecto es porque existe un proyecto en el cual tú puedes instalar un Debian y en el mismo Debian puedes hacerlo que también sea un Arch no no estoy yo por eso no estuve vamos lo tengo en un comentario en el vídeo del LinuxTuber lo tengo y me hice una máquina virtual con Debian instalé los servicios de Arch e hice instalaciones con terminal con Pac-Man y funcionaba bien no sé exactamente cómo lo hace si lo hace con un emulador no lo sé cómo lo hará pero la verdad es que que estaba o sea que aunque haya salseo pero también Satie es una máquina un salseito leve limpio porque en mi directo se presenta un par de veces atrás porque yo a veces digo abro una sala pongo el enlace público y entra quien quiere y hablamos y ahora se ha presentado cierta gente ha dicho pues yo ya me desuscribo porque está Satial se lo comenté en el último contra mira Satial se me han ido tanto por ti yo no digo yo no te voy a prohibir y me dijo Satial bueno yo te lo devuelvo aún estoy esperando que me devuelva a los suscriptores Satial en qué moneda me lo ha dado a los suscriptores por kilo por persona evidentemente todos debemos hacer el contenido que nos guste si creemos conveniente hacer contenido más de Ubuntu porque necesitamos un empujoncito pues lo hacemos si creemos conveniente hablar simplemente que a ellos nos gusta pues lo hacemos y ya está entonces también un poco lo que es hacer contenido por entretenimiento como lo puedo hacer yo o lo puedes hacer tú y luego hay gente que parte de sus ingresos es esto hombre como Draymeca como qué onda al inocero Nico pero tú sí si sigues mi contenido espero que sí si no no saco esta charla al aire hombre claro que sí hombre por Dios tú ves que yo subo lo que yo voy usando yo no hago otra cosa lo que yo uso es lo que subo es decir si yo instalo AR lo subo pero yo no digo voy a hacer un vídeo de AR para subirlo simplemente no lo hago porque lo estoy usando que a lo mejor me dura una semana pues una semana me dura otra día que me dura cinco horas como en Endeavor ahora cinco horas tiene sintomatología distro hopper yo siempre he sido y me retiré dije que me retiraba bueno José para ir ya un poco concretando que va a ser una pregunta un poco complicada si querés ahora respondas y si no no tú aconsejarías a los genómeros pasarse a plasma que abandonen al que no tenga ganas de pasarse a plasma o si hay alguien dudando diciendo ¿qué hago? a ver no tengo tanta capacidad de influencia pero si tuviese capacidad de influencia tampoco la emplearía yo creo que cada uno tiene que utilizar lo que mejor le convenga ahora bien si hay cosas de genome que te chirrían y que estás pensando en voy a probar si plasma me acoge y y y solvento esta deficiencia que tengo en mi nombre que las hay como en plasma también las hay pues yo le diría que adelante que sin duda que instale un o si instale si está en Debian por ejemplo que instale plasma el escritorio plasma o que haga como yo que se meta en Kuguntu y que y que se olvide de configuraciones y nada porque la verdad es que Kuguntu y esto sí que es verdad lo deja también todo hecho es una maravilla es una maravilla no he hecho absolutamente nada y fabuloso con este hardware es cierto entonces al que al que lo duda que venga si quiere pero yo en eso de veniros para acá no porque a lo mejor entre dos vídeos estoy en en Nome entonces tampoco es tan fariseo y al revés alguien que esté en plasma le diría que se vaya a Nome a Genome pues también yo le diría que si no está a gusto en plasma que pruebe el otro lado porque la verdad es que esto es como todo es como lo que antes decía lo de la novia cuando estás con tu novia no ves la bondad de estar con con ella no ves lo que te puede aportar ahora cuando ya no está contigo dice hay la leche hay la leche volvemos a pasar con esto al final la única forma de saber si el entorno de escritorio con el que estás te es suficiente es probar otro también o sea al final forma parte de la base de conocimiento personal ir probando un poco depende qué pues entorno de escritorio tipos de distribuciones si las quieres de Debian si las quieres con Arch y al final yo creo que aunque sea de forma personal pues tener un poco de conocimiento de Linux que Linux no es solamente Debian y Nome que hay más que hay más y otra última pregunta sin ahondar sin ponerte en un compromiso aquí no se habla de política pero sí voy a tocar político así que no te preocupes que no va a ser nada comprometido Almeida y Ayuso ¿qué distro crees que le pegaría a cada uno? Almeida y Ayuso pues yo Almeida ostras poco me parece ojo ojo eh Almeida 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 yo le veo con un Linux Mint sí mira ahora que lo dices sí sí Ayuso Ayuso yo la veo con un Arch Linux con con un Windows Manager sí sí y todo a capón o sea con terminales no no coge el ratón ni vamos diciendo este escritorio es libertad exactamente atajos de escritorio todo y el ratón lo tiene ahí cogiendo polvo sí sí bueno para gente de España que una majilla y un poco y que la que no entienda Almeida es el alcalde de Madrid el nombre no sé yo sé que es Almeida y Ayuso que creo que es Isabel Díaz Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid lo he nombrado porque hay cierta siempre polémica con ellos son famosillos se hacen muchos memes etcétera etcétera pues amigo José Cortés aunque no te hayas puesto tilde en Gizzi yo te voy a decir José Cortés porque si no sería Cortés y lo Cortés no quita lo valiente o lo Cortés exactamente pues nunca me lo han hecho macho qué origina lo Cortés no quita lo valiente estoy siembrao estoy siembrao a que sea repetitivo José Cortés en muchas José Cortés no era el de fuera de mí fuera de mí ya no quiero José el francés José el francés no sé a mí me ha llamado Joaquín Cortés también ese es el bailarín ¿no? es el bailarín sí sí el bailarín y si eres Joaquín digo no José porque a mí José a mí José tampoco me gusta es José o sea que lo he puesto bien en la mitad o sea es como le dice el hermano de el hermano más alto más chupado de los estos dos hermanos que cantan de Cataluña de Cataluña sí los estopa en la canción dice vamos José andame Dios de los chichos se me ha parecido un sueño dice vamos José y yo entonces a mi amigo José de José Modernos el calvo el del medio no está es que no sé la foto como estamos tres calvos no sé cuál es el calvo del medio si está Mario si está José José Escolar uy no me acuerdo José Escolar madre mía no sé cuál es el del medio eso es irnos al canal de YouTube y la cabecera estamos los tres sabes cuál es el del medio de los calvos pues José Cortés del canal de YouTube desde Linus con amor y muchas gracias por volver aquí a Sombra Cogui no descartes que te que fue un famoso filósofo no descartes que te vuelva a llamar y si quieras tú ya para cerrar decir dónde te pueden encontrar todo tu excelente contenido trabajo seguirte en redes sociales para que vaya todas esas cosas ahí tienes tú maravilloso Sure MV7 que no es el SM7 esto es una maravilla de micro pero la marca Sure también bueno pues a mí me pueden encontrar en Twitter desde Linus y el GAT y el canal de Linus en YouTube desde Linus con amor y ya está no tengo más redes sociales verdad es que yo en Twitter no soy muy activo y en YouTube pues depende de la época público más o menos pero bueno intentaré ser un poco más constante a ver si según TD si se arregla si se arregla un poco la situación según TD vivir es lo primero José vivir es lo primero según TD ya está eso está claro y para ir cerrando se me corre un chiste con el nombre del canal porque amor fue el lateral del Barcelona cuando yo era aficionado Guillermo Amor si Guillermo Amor instala Ubuntu desde Linux con amor exactamente venga muchas gracias hasta luego un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!